Vamos a seguir con las noticias y sobre todo con las noticias que están poniendo de moda al señor Conde Pumpido. Sabíamos que Conde Pumpido llegaba al Tribunal Constitucional para sobre todo hacer de las suyas. Le vimos con el tema del aborto, se inventó un nuevo derecho que no está en la Constitución. Dentro de poco le veremos cómo directamente se va a inventar que la ocupación es otro derecho. Pero ahora mientras tanto, atención, lo que dice la siguiente noticia. Dice que el Tribunal Constitucional admite el recurso de Griñán sobre los ERE y avalará los juramentos parlamentarios estrambóticos antes del 23J. El Tribunal Constitucional admitirá trámite el recurso presentado por el expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán sobre el caso de los ERE y avalará los juramentos parlamentarios estrambóticos antes de la celebración de las próximas elecciones generales del 23 de julio. Este lunes la sala segunda del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo presentado por José Antonio Griñán con la ponencia de la magistrada izquierdista Inmaculada Montalbán que fue ganaronada con la medalla de Andalucía por el propio Griñán en el año 2012. En paralelo, el pleno del Tribunal de Garantías que comenzó el martes tiene previsto desestimar el recurso presentado por el Partido Popular contra los polémicos juramentos parlamentarios con la ponencia de la también magistrada izquierdista María Luisa Segoviano. Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por Libertad Digital afirman que el presidente del Constitucional Cándido Conde Pumpido y la vicepresidenta Inmaculada Montalbán han rechazado volver a aplazar la deliberación sobre la admisión a trámite del recurso de Griñán a pesar de que el ambiente electoral en España de las elecciones municipales y autonómicas se han solapado con la convocatoria de las generales para el 23J. Pues amigos, la verdad que es que es una más del señor Pumpido. Es increíble que una señora que ha recibido una medalla del señor Griñán sea precisamente la persona que vaya a hacer la ponencia de este señor entre a la cárcel o no. Pero lo más increíble todavía que los responsables políticos del mayor caso de corrupción que han sido los seres de Andalucía, de la historia de Europa se queden sin ir a la cárcel y todo porque Sánchez, como huel boliviariano que es ha controlado el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional que va a ser una auténtica espada del damo que le espada la derecha cuando llegue al poder. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra compañera Teresa Gómez. Buenas noches Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, el Tribunal Constitucional a las órdenes de Sánchez, a las órdenes del socialismo y sobre todo a las órdenes de esos partidos que Sánchez utilizará para formar su gobierno Frankenstein y de esos juramentos estrambóticos que seguramente harán cuando llegue el momento de hacer un nuevo gobierno o parlamento. Así es. Bueno, sí, esto ya lo publicábamos en OK Diario el pasado 30 de mayo, cuando decíamos que Cándido Conde Pompido iba a abrir la campaña electoral de Pedro Sánchez y se iba a pronunciar admitiendo a trámite los recursos tanto de Griñán como de Chávez y los otros 12 condenados, más por el caso de los seres de Andalucía. ¿Y por qué digo que iba a abrir la campaña electoral? Pues porque hasta el momento tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo lo que han hecho en casos de cuando ha habido una campaña electoral, también lo vimos en Andalucía, es no pronunciarse sobre determinadas resoluciones si eso podía afectar de una manera positiva o negativa el resultado electoral, cosa de la que yo estoy totalmente en contra. Es decir, el Poder Judicial tiene que ser, digo Poder Judicial por el Tribunal Supremo, tiene que ser totalmente independiente al resto de poderes. Y en este caso no lo es. Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en este caso es romper esa regla no escrita de no pronunciarse sobre resoluciones que podrían ser decaladas con respecto a o en una situación que políticamente podría interferir en la política. Y en esta ocasión, como realmente beneficiaba a los socialistas, Cándido Conde Pompido, que es el presidente, el exfiscal general del Estado, José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido incumplir esa norma no escrita, a pesar de que los magistrados conservadores a propuestas por el Partido Popular le hubiesen pedido que, como en otras ocasiones, se paralizara la resolución a la espera de que se celebrasen los comicios, a pesar de que se le haya pedido, él ha decidido resolver ya, resolver cuanto antes. A mí, Fuentes del Tribunal, lo que me dicen es que Cándido Conde Pompido lo que ha transmitido era que ya no se podía esperar más, que algunos de los recursos de amparo se habían interpuesto desde hacía ya nueve meses y que se paró la resolución hasta las elecciones del 28 de mayo y que ahora ya no se iba a parar otra vez. No, no, estoy totalmente convencida de si esta resolución hubiese afectado de manera positiva a otros partidos políticos como hubiese sido el Partido Popular o a Vox, estoy totalmente convencida de que el Tribunal de Garantía, ahora mismo tomado por la izquierda, pararía esa resolución. Aún así, esto no dice absolutamente nada, lo único que hace es admitir a trámite ese recurso de amparo interpuesto, no paraliza la ejecución de la sentencia, por lo tanto, ahora mismo Griñán podría ingresar en prisión porque al ser una condena mayor de cinco años hay jurisprudencia asentada de que en este caso cuando se pone un recurso de amparo contra una condena de prisión mayor de cinco años no se paraliza con un recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías. Teresa, te iba a hacer una última pregunta. ¿Qué puede pasar en España cuando el centro derecha gane las elecciones y tengan, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional a un tipo como Conde Pumpido, que es un sicario de Sánchez directamente, y en Cataluña empiece de nuevo los movimientos separatistas? ¿Qué puede pasar? Puede ser un auténtico polvoril, ¿no? Con Pumpido dirigiendo el Tribunal Constitucional que además está haciendo del Supremo del Supremo. Bueno, pues en este caso si tenemos a un gobierno que realmente no ejerce esa pasividad que ejerció Mariano Rajoy y el gobierno de Rajoy y de Soraya igual no haría falta llegar a tales esferas, ¿no? Y se podría solucionar mucho antes. Yo confío que si tenemos un gobierno distinto la solución se resuelva el asunto en primera instancia y no tenga que llegar ni mucho menos al Tribunal Constitucional y que se llegue a impedir esto mucho antes, es decir, que se aplique el 155 y que no se espere como hizo Mariano Rajoy y como hizo Soraya diciendo bueno, es que como es ilegal, pues no existe. No, fue ilegal y existió. Gracias.